Mi nombre es Leo Cavallo, soy instructor de pesas rusas o kettlebells y estamos en el Piccolo Circus, el local donde normalmente entrenamos. Una kettlebell o pesa rusa es una pesa tradicional rusa y originalmente se utilizaba como herramienta para pesar el trigo en los mercados rusos y luego se volvió en un instrumento de fitness para levantamiento y para competiciones. Esta es una kettlebell o pesa rusa o guiria que sería el nombre original ruso y se parece mucho a una bola de cañón con base plana y un asa para agarrar en la parte superior. Empecé con las kettlebells porque a través de internet vi unos videos y así mucha curiosidad y al final encontré una, empecé a entrenarme, me certifique como instructor y ahora estamos aquí. Siempre he tenido interés en el deporte, siempre me ha gustado hacer deporte, sobre todo deportes de resistencia. Durante muchos años he sido corredor de fondo y al final después de una lesión estaba buscando algo diferente, una alternativa y encontré las kettlebells. Es un buen entrenamiento, sobre todo a nivel de fuerza, pero también de resistencia muscular y cardiovascular. La principal diferencia con el trabajo con mancuernas, el trabajo de musculación típico que vemos en los gimnasios tradicionales, es que con las kettlebells siempre estás trabajando todo el cuerpo a la vez. Nunca estás haciendo trabajo analítico, un músculo específico a la vez. Siempre es todo el cuerpo que trabaja junto. Es una disciplina que todo el mundo puede practicar sin problemas, no hay límites de edad, ni de sexo, ni de experiencia. De hecho, tenemos todo tipo de personas en las clases. Cada uno empieza con un peso diferente según la experiencia y la estructura física del practicante. Aunque las pesas rusas aquí en España y en Barcelona sean todavía algo muy nuevo, veo que poco a poco el fenómeno va creciendo. Veo que hay siempre más y más interés de la gente.